Noticia Michoacán, pioneros en la información. Si hay alguna situación de emergencia, percance o alguna situación de urgencia, pues que estén al alba y que estén disponibles para cualquier situación. Prevenirlos también a las señoras, señores de las casas, los habitantes de nuestro municipio que tienden a poner arbolitos de Navidad, a conectar series. Pues que tengan mucho cuidado, ya hemos tenido tres incendios en la cabecera municipal y no queremos que esto pase a mayores. Pues que tengan las mejores de las precauciones y que tengan felices fiestas a todos nuestros compañeros migrantes, a todos nuestros habitantes de nuestro municipio de Panindícuaro. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Información.